Una nueva víctima se registró en el norte de Guayaquil. Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en una lavadora de carros. Además, dos personas resultaron heridas. Muerte, hermano. Muchacho, pelado. Los disparos alarmaron a los moradores del sector. Esto en Mucholote, al norte de Guayaquil. En el piso, el cuerpo sin vida de uno de los moradores del sitio. Pues, según explican testigos, minutos antes, llegaron desconocidos en un vehículo. Abrieron fuego terminando con la vida de la víctima. Dos personas más resultaron heridas. Los paramédicos llegaron al lugar solo para confirmar el deceso. Fue como siquiera 10 alternaciones entre esas. Creo que dos o tres le cayó al muchacho. Al menos eso fue lo que escuché yo. ¿Que el pana estaba acá en la lavadora de carros? Sí, parece que es el que estaba lavando. Y llegaron unas personas. Según dicen, que fue una camioneta gris. Este, cogieron y llegó un carro color plomo. Y le propinaron siquiera unos 15 proyectiles sonaron. 15 detonaciones. ¿Usted estaba acá en la zona? Claro, yo iba saliendo y todo el mundo tuvo que correr. Así que este tipo de sucesos ya no son nuevos. Pues, hace poco, en uno de los parques de la zona, hubo un hecho muy similar. No, ya, en la cancha de boli, también, anteriormente, también había, habían matado a una persona. Correcto. De pronto, ¿qué es lo que le pedirían las autoridades de seguridad? Que patrullen un poquito más por este sector. El cuerpo fue llevado hasta el edificio de ciencias forenses para el análisis respectivo. Ahí todo el mundo se fue porque se seguía escuchando las detonaciones y todo el mundo corrió. Pero, autoridades de seguridad no se quisieron pronunciar frente a este nuevo hecho violento. Informó Julio César Saúl.